Buenos días, buenas tardes, ¡aló! Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Doctor, una opinión, abogado. De Vallejo acaban de mover acá a la ciudad de Ferfel, un policía que ha estado involucrado en varias muertes. ¿La gente puede protestar para que lo muevan? Porque en sí no contesta nada. Nomás dicen que van a estar al pendiente de sus casos, pero la gente se puede poner para sacar a ese policía de aquí de la ciudad. Lo escucho fuera de la ley. Las protestas son un derecho que personas tienen. Las personas pueden protestar. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llamen el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llamen para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Pasivamente, públicamente, pero no pueden estar dañando propiedad. Pero definitivamente, una persona puede protestar cualquier cosa que quiera protestar. Eso es perfectamente legal. Eso es cubierto bajo el derecho de expresión, bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.